Desde muy joven conoció el éxito, pero aún así le tocó sufrir varios golpes duros a lo largo de su vida. Esto es Ideas Destacadas y en el video de hoy conocerás la historia completa de Will Smith y cómo pasó de estar en quiebra a ser uno de los mejores actores y más exitosos de toda la historia. Willard Christopher Smith Jr., más conocido como Will Smith, nació el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Estados Unidos. Su padre, Willard Carroll Smith Sr., era dueño de una empresa de refrigeradores y su madre, Caroline Bright, era administradora en una escuela de Filadelfia. Desde muy joven mostró un extraordinario talento musical. Se destacaba por su velocidad al rapear y por la creatividad que tenía para salir fácilmente de problemas. Por esta razón, sus amigos y profesores lo apodaron como Fresh Prince. Durante su juventud, su padre fue alguien que lo marcó en gran medida, aprendiendo de él grandes lecciones. Por ejemplo, Will afirma que su padre evitó que cayera en las drogas cuando era joven, llevándolo a peligrosos vecindarios de Filadelfia para mostrarle lo que era la vida de personas que consumían sustancias alucinógenas. Cuando Will tenía 13 años, sus padres decidieron separarse, pero esto no afectó la personalidad carismática del pequeño. Y a los 16 años, conocería a su futuro socio, DJ Chef, con quien entabló una fuerte amistad y juntos crearon el dúo DJ Chassis Chef and Fresh Prince. Will tenía muy en claro que quería dedicarse a la música. Tal era su ambición y deseo de hacerlo, que cuando terminó el colegio, decidió rechazar la oportunidad que le habían otorgado para ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Y es que sí, Will tiene un gran intelecto. Su IQ es de 115 e incluso tiene un récord en el armado del cubo Rubik. Pero a pesar de eso, él decidió apostarlo todo por su sueño de ser músico. La verdad que no se equivocó, porque en el año 1987, el dúo lanzó su primer sencillo, perteneciente al álbum Rock the House, el cual convertiría a estos dos jóvenes en millonarios con tan solo 18 y 22 años de edad. El siguiente año, durante 1988, lanzaron un segundo álbum, conocido como He's the DJ and the Reaper, en el cual hubieron tres sencillos con un tremendo éxito. Gracias a esto, el disco obtuvo el doble platino y ganaron su primer Grammy en la categoría de Rap. Pero no se detendrían ahí, porque luego conseguirían el mismo premio gracias al hit Summertime en 1991. A pesar de que Will tuvo un gran éxito en sus comienzos y hoy por hoy sea una de las estrellas más grandes de Hollywood, no quiere decir que su camino haya sido fácil ni siquiera libre de ningún escándalo. Algunas de las cosas que pasaron durante los inicios de su carrera fue que él estuvo al borde de la muerte, debido a que para grabar su primer disco tuvo que firmar un contrato con un gángster, el cual en un episodio muy confuso y nunca esclarecido, éste decidió balear el auto en el que iban Will y su amigo Jeff. También, en 1989, estuvo encarcelado por presuntamente ordenar atacar al que era su manager en ese entonces. Lo que se rumorea es que Will ordenó a su guardaespaldas agredirlo después de tener una fuerte discusión. Este hecho culminó con el actor pasando una noche en una prisión de Filadelfia. Sin embargo, él ha negado estos cargos, asegurando que simplemente llegó cuando todo ya había comenzado. La carrera de Will parecía ir en un increíble ascenso, hasta que luego de varios discos exitosos, le tocó enfrentar su primer fracaso con el disco And In This Corner, en el que había invertido casi todo su dinero. Will había pasado sin escalas de un triple platino a vender apenas medio millón de copias, lo cual hizo que perdiera muchísimo dinero. Sus problemas judiciales y el fracaso en su carrera musical hizo que la agencia recaudadora de impuestos de Estados Unidos lo acusara por evasión de impuestos, tras tener una deuda acumulada de 2.8 millones de dólares. Y para saldar dicha deuda, todos sus bienes fueron embargados, haciéndolo quedar prácticamente en la quiebra. Después de recibir golpe tras golpe, su estado de ánimo quedó por el suelo, entrando en una fuerte depresión, haciendo que solo se pasara horas y horas acostado en su casa. Si te está gustando este video, quiero invitarte a que te suscribas a Ideas Destacadas, porque estaré trayendo una nueva historia de éxito cada semana. Así que, si no te las querés perder, dale click al botón de suscribirse y activa la campanita. Retomando con la historia, su novia, cansada de verlo de esa manera, intentó convencerlo para que fuera el programa de Arsenio Hall. Will no quería hacerlo de ninguna manera, sin embargo, vio allí la oportunidad de solucionar los problemas económicos que tenía en ese momento. En dicho programa, conoció a Benny Medina, quien estaba trabajando en la dirección de una serie de comedia para la NBC, que trataba sobre las experiencias y travesuras de un chico al que su madre envía a vivir con unos parientes ricos en Beverly Hills. Benny vio todo lo que necesitaba en el personaje de su serie en Will. Tenía la picardía, el carisma y el talento que lo convertían en la persona perfecta para interpretar el papel protagónico. Así que, le comentó la idea y le sugirió que audicionara. Un dato curioso es que durante el casting, Will conocería a su futura y actual esposa, Shada Pinkett. La serie, titulada El príncipe del rap en Bel Air, salió al aire el 10 de septiembre de 1990 y fue un éxito total alrededor de todo el mundo, consolidándose como una de las producciones más icónicas y populares de los 90. En total, se transmitieron 148 episodios en 6 temporadas, siendo el último episodio emitido el 20 de mayo de 1996. El éxito de esta serie catapultó definitivamente la carrera de Will como actor y le abrió las puertas para trabajar en diversas producciones. Sin embargo, al inicio de su carrera actoral, durante las primeras temporadas, se le puede apreciar su falta de experiencia como actor. Y muchas veces, se lo puede ver leyendo lo siguiente que tenía que decir en las escenas. En los 90, no solo inició su carrera en la televisión, sino que también comenzó con sus actuaciones en la gran pantalla. Su primera participación en un largometraje fue en 1992, en un exitoso melodrama en el que interpretó a Manny, un hombre sin piernas que trata de sobrevivir en las calles de Los Ángeles junto a sus amigos. Luego, participó en Made in America y en 6 grados de separación. Aunque esas producciones no tuvieron el éxito esperado, sirvieron para que Will demostrara todo el potencial que tenía para desarrollar. Su siguiente aparición en la pantalla grande fue en la película Bad Boys, junto al actor cómico Martin Lawrence. A partir de allí, su carrera crecería exitosamente, participando en producciones como El Día de la Independencia, su segunda película más taquillera hasta la fecha, con una recaudación de más de 800 millones de dólares. Y Hombres de Negro, que también fue un éxito total, con una recaudación de más de 580 millones de dólares. Gracias a sus destacadas interpretaciones en dichas películas, se convirtió en uno de los actores más aclamados y queridos en todo Hollywood. El año 1997 fue uno muy especial para Will, porque lanzó su primer álbum en solitario, titulado Big Willie Style. Este disco fue un éxito total y algunas de sus canciones se posicionaron en los primeros lugares de importantes listas de música a nivel mundial. En 1999, cometería un error en su carrera actoral. Rechazaría el papel principal de Neo en la película The Matrix para tener un rol protagónico en Wild Wild West. Una película que resultó ser un fracaso. A pesar de su caída con Wild Wild West y la frustración acumulada por haber rechazado el protagónico en The Matrix, Will no se rindió y siguió trabajando fuertemente en su carrera. Así fue como en el 2001 protagonizó Ali, una película biográfica sobre la historia de Mohamed Ali, un ícono en el mundo del boxeo. Y gracias a este papel, consiguió su primera nominación a los premios Oscar como Mejor Actor. En los siguientes años se estrenarían ocho películas con las que lograría establecer el récord de mayor número de éxitos consecutivos de más de 100 millones de dólares en taquilla en los Estados Unidos. Su racha se terminaría con Siete Almas, que fue estrenada en el 2008. La película no tuvo el éxito que era esperado y solo recaudó 70 millones de dólares en los Estados Unidos. En el 2012 se estrenó Hombres de Negro 3, que se convirtió en la película más taquillera de esa saga, con una recaudación de 624 millones de dólares. Y así como el año 1997 fue uno de los más especiales para él, el 2013 le tocó ser uno de los más duros en su vida. Primero se estrenó la película que Will considera como uno de sus mayores fracasos en su carrera, After Earth. Y fue también ese mismo año en el cual su padre moriría por culpa del cáncer, justamente el mismo día que le dirían que la película After Earth estaba siendo un desastre en recaudación. Todos estos sucesos hicieron que Will cambiara la perspectiva de su vida. Se alejó por un tiempo de las cámaras para enfocarse en sus relaciones personales, familiares y reencontrarse con él mismo. Hoy por hoy Will Smith ha pasado los 50 años. Es uno de los actores mejor pagados del mundo y está posicionado como una de las estrellas más importantes de todos los tiempos. Luego de haber estado en quiebra, consiguió amasar una fortuna personal de más de 350 millones de dólares. En total ha grabado más de 30 películas que suman una recaudación de más de 9 mil millones de dólares, siendo uno de los actores más taquilleros de la historia. También se destaca por sus labores filantrópicas, contribuyendo con diversas causas sociales relacionadas principalmente con el apoyo a personas menos favorecidas. Will tuvo muchos altos y bajos en su carrera. Es un talentoso cantante y actor que desde muy joven se dedicó a ir tras su sueño. Con tenacidad, esfuerzo y dedicación, volvió desde lo más bajo que supo estar para coronarse en la cima del mundo donde muy pocos han llegado a estar. Y esto ha sido la vida de Will Smith. Si estás interesado en saber por qué deberías invertir o en el emprendimiento digital, ya sabes que tenés nuestros dos libros de regalo. Los links estarán en el primer comentario y en la descripción de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, déjame saber en los comentarios de quién te gustaría que fuera el próximo video. Con esto me despido. Esto fue Ideas Destacadas y nos vemos la próxima.